... Seguimos en Desayunos Informales y vamos a abordar uno de los temas que está en el tapete en estos días. La incautación de un cargamento de cocaína en San José, que podría tener rastros de fentanilo, una sustancia considerada muy peligrosa, despertó varias alarmas. Esta droga ha sido responsabilizada por muertes en Estados Unidos. Las autoridades locales pidieron cautela hasta tener la confirmación oficial de que efectivamente se trate de estas sustancias y conocer qué implicancias podría tener este hallazgo para hablar de este tema y de otros vinculados a las drogas. Recibimos a Daniel Radío, Secretario General de Drogas. Justamente, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para los televidentes. Hace bastante que no venía por desayunos informales. Un año. Como un año. Bueno, más que bienvenido entonces, ¿qué no hay sobre este cargamento que se está analizando a ver si efectivamente tiene fentanilo? Ahí en la introducción ya lo dijiste todo. En realidad estamos esperando porque la última palabra en esto lo tiene el Instituto Técnico Forense que es el que tiene los reactivos. No se define que es fentanilo o no por las características organolépticas. Lo que hay que hacer es utilizar reactivos y saber eso. Entonces, hasta que el Instituto Técnico Forense no se despida, que va a ser seguramente en el transcurso del día de hoy, ahí vamos a saber. Por eso, yo lo que llamaría es a no generar alarma. Yo tengo la intuición de que no, pero capaz que me equivoco y no tiene lógica. Pero la versión de que podría ser, ¿de dónde sale entonces? Creo que es originalmente de la policía, pero no tengo certeza. Pero sin haber hecho reactivo, sin haberle aplicado reactivo. No sé de dónde salió, cuál es el fundamento, no estoy claro. Hace como un par de años, en 2022, en Argentina, hubo una cantidad, como 24 muertes vinculados a una cocaína que estaba adulterada, con una sustancia que se llama carfentanilo, que es un pariente químico del fentanilo, digamos. Y después se supo que eso había sido un sabotaje, porque no tenía lógica. Porque en realidad, podría ser en cualquier caso, pero es raro el fentanilo asociado con la cocaína, porque tienen como efectos contrarios, ¿no? Digamos, los opioides te sacan de ambiente, y mientras que la cocaína te mete en una cuestión de hiperreactividad, ¿no? Entonces, es como muy distinto. No tendría lógica, pero no es imposible igual. Pensando en la, sin generar alarma, pero sí pensando en la posibilidad de que esta sustancia, ahora o en algún momento, ingresara al país, tú hablaste en perspectiva de que había un sistema de alerta temprana. O sea, ¿podemos desarrollar un poco para ver cómo funciona, qué es lo que quiere decir? Sí. Hace mucho tiempo que funciona en Uruguay el sistema de alerta temprana. Es una cosa muy buena, que en general son de esas cosas que no tienen prensa, pero que el Uruguay tiene, que funciona muy bien. Yo te diría que junto con el de Colombia son los mejores sistemas de América, en este sentido, América del Sur, por lo menos en este sentido. Y es una coordinación entre todos los organismos involucrados en la cuestión de drogas, que básicamente participa el CIAT, el Centro de Información y Acesoramiento Toxicológico, el Instituto Técnico Forense, el Ministerio del Interior, el Observatorio Uruguayo de Drogas, que depende de la Junta Nacional, entre otros organismos. El Observatorio Uruguayo de Drogas, o sea, desde la Secretaría de Drogas coordinamos esto. Y allí lo que se brinda es información inmediatamente de cualquier sustancia nueva que ingresara al país, de cualquier nueva modalidad de uso que ingresara al país, de cualquier adulteración o forma diferente, alguna novedad que hubiera, inmediatamente circula entre estos organismos. Y lo que hacemos en función de eso es, eventualmente, y ahí ya no es una decisión técnica sino política, emitir una alerta. Porque ahí tenemos que tener cuidado, por eso yo digo que no hay que sembrar alarma a veces, porque si uno hace proliferar las alertas, se produce inflación de alertas, y pierden valor. O sea, hay que medir bien cuando uno emite una alerta. Por ejemplo, nosotros emitimos una, para señalar un ejemplo, cuando pasó este evento en Argentina, porque ahí había riesgo de que hubiera cocaína en Uruguay que tuviera ese problema. Pero en realidad funciona muy bien el sistema de alertas de emprendimiento. Estamos orgullosos del sistema de alertas de emprendimiento. ¿Cuáles son las alertas vigentes? ¿Las hay? Me parece que no ahora. O sea, permanentemente hay comunicados, pero alertas no me acuerdo que haya una ahora. Usted ha tenido una postura mucho más flexible que otros políticos en cuanto a la decisión que no se ha tomado y que no sabemos si se va a tomar sobre la regulación del consumo, la liberación de las sustancias. Eso ha traído algunos problemas. ¿Está en la misma línea? ¿O hay una discusión pendiente o que se pueda avanzar sobre la decisión de liberar el consumo de sustancias en general? Sé que yo antes decía, desde que hay escritura, hay testimonio de uso de drogas en la humanidad. Y yo decía, entonces el uso de drogas... Y después me enteré que no, que desde antes, cuando las personas todavía no sabían escribir, los seres humanos, ya pintaban en las cavernas, las pinturas rupestres, pintaban hongos y gente con cabeza de hongo. Y no pintaban zanahorias ni cebollas, pintaban hongos. O sea, se daban la papa antes de saber escribir. Yo decía, el uso de sustancias es con natural a la humanidad. Bueno, ahora aprendí que no. Que hay animales que se drogan. O sea, insectos, hormigas que pican el abdomen de ciertos coleópteros para beber el elixir y después quedan desorientadas y quedan embriagadas. Elefantes que eligen frutas que estén fermentadas para usar alcohol. Monos que se emborrachan. O sea, la idea del consumo de sustancias es con natural a la vida, el uso de sustancias. General lo que pasa es que tenemos una visión equivocada en el sentido de que los que usan drogas son unos tipos ahí raros que no sé qué. Cuando vos mirás, es muy difícil en la vida encontrar personas que no hayan usado sustancias psicoactivas. Desde café, té, mate, pasando por cerveza, vino o fármacos que todos utilizamos. O sea, la excepción son los que no usan sustancias. Que no sé si la hay. Entonces, lo que pasa es que uno podría decir, bueno, pero si siempre existió el uso de sustancias, podríamos definir que siempre tuvimos lo que hoy llamamos el problema mundial de las drogas. Y no, no tuvimos siempre el problema mundial de las drogas. Antes no era un problema. ¿Desde cuándo tenemos el problema mundial de las drogas? Desde que se nos ocurrió hacer un experimento en la humanidad que es prohibirlas. Antes no había problemas. Grandes personajes de la historia de la humanidad usaron sustancias psicoactivas y se jactaban de esto. Marco Aurelio, el emperador romano, Goethe, Goya, Bismarck, Wagner, Freud, Juana de Ibarburú, usaron drogas. En algunos casos con usos problemáticos. Mary Shelley, la escritora, la autora de Frankenstein, Lord Byron, el poeta revolucionario y loco, en algunos casos puede haber habido usos problemáticos, pero mayormente no era un problema para la sociedad. Empezó a ser un problema cuando se nos ocurrió hacer este experimento que es prohibir. Yo me acuerdo cuando debatíamos en el Parlamento la regulación de la marihuana y decía no podemos hacer este experimento con nuestros muchachos. El experimento lo estamos viviendo desde hace un siglo, que es la prohibición. Porque en realidad hubo 6.000 años que las drogas no estuvieron prohibidas. Hace solo un siglo que están prohibidas. Nadie deja de consumir además porque estén prohibidas. Nadie dejó de consumir. Es más, exactamente lo contrario. El uso de sustancias, de todas las sustancias, aumenta en el mundo, sobre todo desde que están prohibidas. Casi te diría que hay una excepción. Hay dos, pero voy a decir una. Que es el tabaco, que es la única que no aumenta. Y no está prohibida. Lo cual habla muy mal de la prohibición. Igual es relativo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que está pasando con el tabaco no es que está disminuyendo su uso, sino que está siendo sustituido. La otra sustancia que no aumenta su uso es la heroína, pero que está siendo sustituida por otros opioides. El tabaco, antes los muchachos fumábamos tabaco, hoy fuman cannabis. Y cuando vos sumás el consumo de tabaco y el consumo de cannabis a lo largo del tiempo, también aumentan sumados. Pero vos decís que se está sustituyendo el uso de tabaco por cannabis. Digamos, se podría establecer esa... Si uno mira, cuando nosotros íbamos al liceo, nadie fumaba cannabis, o algunos, muy poquitos. Hoy hay un porcentaje, aproximadamente el 20%, que usa cannabis. Bueno, cuando vos sumás el consumo de tabaco y el consumo de cannabis a lo largo del tiempo, la gráfica te da ascendente también. O sea que yo creo que lo que hay es una sustitución de algunas sustancias. Pero en conjunto, todas las sustancias del mundo aumentan. Naciones Unidas tiene números de eso, 20 y pico por ciento en los últimos años. O sea, la sustancia aumenta. Entonces, la estrategia esta de prohibición tiene como objetivo final un mundo sin drogas. Un mundo sin drogas es un buen letrero para una denominación religiosa, pero no tiene ningún fundamento real. Nunca existió y nunca va a existir. Como nunca va a existir un mundo sin drogas, lo que tenemos que hacer como estrategia es primero cambiar el chip y pensar cómo hacemos para convivir. Cómo gestionamos los riesgos y reducimos los daños de esa convivencia. Esa es la lógica final. ¿Qué es lo que hacemos con todo? Cuando a ti te ponen el cinturón de seguridad para andar en el auto, no quiere decir que no vas a tener el accidente. Quiere decir que si tenés el accidente vas a tener menos riesgos o menos daños. Una política de prevención de riesgos es lo que planteas. Gestión de riesgos y reducción de daños. Bueno, eso tendría que aplicarse también a las sustancias. Una posibilidad dentro de la gestión de riesgos y la disminución de daños es que las personas no consuman más. Esa es una posibilidad, pero es una decisión que nosotros no podemos tomar por las demás personas. Cada uno decide lo que hace con eso. Eventualmente, desde el ámbito de la salud, podemos aconsejar qué es lo que no es saludable y qué es lo que es saludable. Tampoco no hay que confundir felicidad humana con salud biológica, que no es lo mismo. Pero en todo caso, uno puede aconsejar. Pero la decisión de consumir o no consumir no depende de nosotros. ¿De cuál es el objetivo final? Que las personas no consuman. El objetivo final es la inclusión, es vivir en una sociedad de inclusión. ¿Qué tan solo te sentís en todo esto? ¿Qué tan solo te sentís como director de drogas en esta postura que no tiene, por lo menos públicamente, mucho respaldo? No, no, no me siento para nada solo. ¿No? No, porque en realidad he sostenido este discurso y... ¿Pero ves que permea? Absolutamente. Yo creo que hoy, si lo comparo con hace tres años cuando yo empecé en esta responsabilidad, hoy hay mucho más gente que dice cosas que los que decían hace tres años. Bueno, en ese sentido, gente que dice cosas, en las últimas horas estuvo circulando un posteo de la diputada frente a Plista, Micaela Melgar, que hablaba justamente sobre el consumo de cocaína y señalaba, daba como, por decirlo de alguna forma, tips de cómo consumir con cuidado. Lo tenemos como para verlo. ¿Qué te pareció? Ella ahí hacía como un listado de cosas que, bueno, era conveniente hacer si ibas a usar cocaína, tomar agua, pulverizar la sustancia, en fin, como un detalle, y fue muy cuestionada por este tema, la diputada. ¿Perdón? Que fue muy cuestionada por este tema. Sí. ¿Qué te parece? Este tipo de acciones públicas, como de, bueno, en fin, dar recomendaciones a la hora de consumir. Que está en la línea de disminuir los riesgos del uso de sustancias, me parece eso. Me parece que hacemos un escándalo de cualquier cosa. ¿Pero te parece importante que esto se haga por parte de autoridades o de parlamentarios? Me parece que está bien que nosotros advirtamos de los riesgos del uso de sustancias. ¿No hay un límite delgado entre estas advertencias entre advertir para usar con cuidado y promover? Porque eso es lo que se critica generalmente. Hay gente que, ahora, por ejemplo, que se puso de moda hablar del fentanilo, hay una sustancia que se llama analoxona, que es como un antídoto del fentanilo. Entonces hay quien dice, ah, bueno, pero claro, así lo que estamos haciendo es promoviéndoles que consuman, porque si saben que después le das la analoxona y se sacan, pero es el absurdo. No es como decir que porque hay cinturón de seguridad lo que estamos haciendo es promoviendo que la gente tenga una conducción arriesgada, porque en total si chocan tienen cinturón. No, no, tenemos que tratar de siempre disminuir los riesgos. Eso funciona, sí. Nadie, las decisiones de consumir o no consumir no las podemos definir nosotros. Nosotros podemos informar respecto a los riesgos. Y quiero decir una cosa más. Eso es algo que le critican a Radio, que hace pocas campañas de prevención. Cabildo le critica eso, por ejemplo. No es lo mismo campañas de prevención que prevención. Eso es la primera cosa que hay que decir. Prevenir no es lo mismo que hacer una campaña de prevención. La prevención del uso de sustancias, la prevención del uso problemático de sustancias, tiene que ver con la promoción de trayectorias de vida resilientes. Y eso no se logra en una campaña. Se logra con mejorar el sistema educativo, con la reforma educativa, con la transformación educativa que está en curso, por ejemplo. Se logra con que el involucramiento familiar, con que las personas acompañen a sus hijos. Además hay que informar. Además hay que informar. Pero también quiero decir que saber no disminuye los riesgos. En Europa se hizo una investigación, en el Observatorio Uruguayo de Drogas, el Europeo de Drogas, hizo una investigación para saber cuántos sabían las personas de los riesgos del uso de cannabis. Y sabían como en todos lados. Unos sabían mucho, otros sabían poco, otros tenían fantasías con respecto al uso. Pero cuando separaron quienes consumían de quienes no consumían, los que más sabían eran los consumidores. O sea que saber los riesgos no te protege contra la decisión de consumir. Lo que pasa es que una decisión no es libre si no es informada. Y por eso la gente tiene que saber. Ahora, yo nunca tuve tanta información, me parece que en la sociedad uruguaya nunca hubo tanta información sobre los riesgos del consumo de cannabis como la hay ahora. O sea, ¿ustedes creen que hace 50 años la gente sabía más lo que hacía el cannabis que ahora? ¿No? No sabía más, sabe más ahora. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Todo el mundo repite que se pueden despertar episodios psicóticos, que te afectan el lóbulo frontal y la corteza. Todo el mundo lo repite, todos lo sabemos, pero las decisiones no son nuestras. Además se dice, disminuyó el índice, disminuyó la percepción de riesgo. Esa es otra fantasía que hay, que no es verdad, que cuando uno lo mide no es verdad. No disminuyó la percepción de riesgo. Una cosa es la percepción de riesgo, otra cosa es que la gente le tenga miedo de la sustancia. No es lo mismo, ¿no? Pero entonces, conocer los riesgos tampoco te vacuna. Yo siempre digo, cuando uno va a un parque de diversiones, los muchachos jóvenes, ¿saben qué es más riesgoso ir a la montaña rusa que a la calecita? Pero pregúntales qué prefieren. No quiere decir que sepan que es más riesgoso que decidan no hacerlo, no es verdad. Pero, está bien, se entiende el argumento ahora, las campañas de prevención. ¿No ayudan a, por más que haya mucha información sobre la sustancia? Solas no. En conjunto con la Estrategia Global, sí. Nosotros hemos hecho unas cuantas cosas hemos hecho. Todo el tiempo hemos estado haciendo publicidad en redes y algunas veces en medios, porque no tenemos tantos recursos, son muy caras. Es una cuestión de dinero, básicamente. No necesariamente. También es de no malgastar el dinero, porque lo que sale una campaña, se pueden hacer muchas cosas con lo que sale una campaña en medios. Entonces, uno tiene que evaluar esas cosas bien. Hay que informar, hay que informar. Tiene que haber campañas. Yo creo que las ha habido. Algunos podrán pensar que son insuficientes, otros podrán pensar que no. Hay que hacer inversiones. Nosotros vamos a seguir haciéndolas. Pero no es lo único, insisto. Nosotros tenemos un trabajo permanente con las autoridades de la educación. Tenemos un trabajo... Participamos en conjunto con la Cámara de la Construcción y el ZUNCA. Lanzamos esa campaña que ellos diseñaron. Hemos estado acompañando permanente estas cosas. Pasa que tampoco... Esto no se ha hecho para el brillo personal de ningún dirigente político. Esto lo que se trata es de ver cómo hacemos para eso, para promover trayectorias de vida resilientes. Yo me fui a buscar a Internet campañas para ver cómo eran las campañas en otros países. Y me encontré con unas cosas maravillosas hechas por los mejores creativos del mundo. Preciosas campañas. Y después me fui a buscar los resultados en esos países. ¿Cómo les está yendo con las drogas? Y no les está yendo bien. Me vi una campaña catalana preciosa, divina, que la protagonizaba Maradona. No le sirvió ni a él. ¿Y cuánta plata se gastaron en eso? Entonces, en esas cosas tenemos que tener cuidado. Yo qué sé, porque no es solo hacer campaña. Rinde mucho. Rinde mucho, porque las campañas van dirigidas a las personas que piden campañas, no a los usuarios de drogas. ¿Y qué piensa Radio cuando ve las noticias del avance del narco en algunos barrios de Montevideo y llegado a extremo con noticias como la de Ecuador ayer que shockeó a todo el mundo? Yo creo que eso tiene que ver con la... Hasta que no cambiemos el chip, ¿no? Con la lógica con la que abordamos esto. La guerra contra las drogas, que la declara Nixon en 1971. Hay gente que dice, está perdida. Yo no creo que está perdida. No sé si está perdida. Lo que sí es que es inútil. Porque en realidad lo que logra, la guerra contra las drogas, la estrategia desde que se nos ocurrió prohibir, está basada en dos pilares. Es el control de la oferta y la reducción de la demanda. La reducción de la demanda ya vimos que es una quimera. La demanda aumenta. Entonces, ni digamos que estamos haciendo reducción de la demanda porque es un papelón. Y el control de la oferta, en realidad, todo lo que nosotros hacemos de control de la oferta, que hay que hacerlo porque son actividades prohibidas. La coordinación de nuestros cuerpos de seguridad, la coordinación de aduanas, los programas de contenedores, el control del lavado de activos. Todas esas cosas hay que seguirlas haciendo. Ahora, todas esas cosas de las que nosotros nos jactamos, las incautaciones, al final del camino, el objetivo que se supone que es que la gente no consuma, no se consigue. Porque cualquier persona que quiere consumir en el mundo, en Montevideo, en Ottawa, en Burkina Faso, en Timor Oriental o en Moscú, consume. Entonces, todo lo que hicimos en el medio no consiguió el objetivo. Entonces, metemos un montón de recursos a las fuerzas de seguridad para que hagan una tarea que al final no consigue. Pero es evidente que no lo consigue. Porque cualquier persona que tiene el ferviente deseo de consumir, consume. Pero quienes más experimentan la inutilidad de esta guerra son los protagonistas. O sea, los tipos que al llegar al final de sus vidas, arriesgando su vida y la de su familia, llegan a entender que lo que hicieron en su vida no sirvió para nada porque el narco está cada vez más fuerte y la gente sigue drogándose. O sea, cambiemos el chip, cambiemos de estrategia, porque esto no va para ningún lado. Y toda esta postura, que entiendo que la conclusión de esto, la guerra al narco solo se gana con la legalización, ¿está equivocada? A mí no me gusta hablar de legalización. Porque cuando uno habla de legalización, lo que quiere decir es que el Estado natural sería la prohibición. Y no es verdad. ¿Cómo sería entonces? Lo que hay que hacer es desandar el camino de la prohibición. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de esto es la ley seca. Claro. La ley seca, los Estados Unidos tenían un problema con el alcohol y entonces decidió prohibir. Y pasó a tener dos problemas, el alcohol y el alcapone. Entonces, ¿qué hizo? ¿Legalizó el alcohol? No. Derogó la prohibición. Desanduvo el camino de la prohibición. Eso es lo que hay que hacer. Porque el Estado natural de las cosas no es la prohibición. Bien, entonces, si se desanda el camino de la prohibición y no sé cómo llamarlo, que sea legal consumir sin decir que sea legal que consumir. O la venta, o la distribución, en fin, hay un montón de cosas que habría que regular. Pero esto, en conversación con las autoridades, ¿tiene algún eco? ¿Tiene alguna...? ¿Alguien está prestando atención a todo esto? Hablando del gobierno, ¿no? La primera cosa es que a la prohibición se entra fácil y se sale difícil. Porque el día que nosotros decidimos prohibir, tomamos otra decisión sin saberlo. Regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado. Entonces, eso después no es fácil de revertir. Entonces, yo creo que son procesos graduales. Y que además hay que hacerlos. En algunos casos, como hoy a partir de regulaciones nacionales y en otros casos a partir de coordinaciones internacionales. Y este discurso está ganando adeptos en el mundo. O sea, en el mundo occidental, por lo menos, en el mundo occidental este debate se está dando. Y cada vez más países se están abriendo la cabeza y discutiendo esto. Hoy Canadá tiene una normativa. La mayoría de los Estados Unidos, por separado, están regulando el cannabis. Hoy en Alemania este tema se está discutiendo. En Malta tienen una ley muy parecida a Uruguay. En un montón de países esto se empieza a discutir. En Oriente no. Es verdad que en el mundo oriental no. China, Rusia, los países árabes, Cuba tampoco. Están bastante cerrados en esta cosa. Muchos están prohibidos el alcohol, ¿no? Incluso. Muchos tienen prohibido el alcohol. Sí, pero tienen... Igual también con un doble discurso al respecto. Con absolutamente. ¿Qué país tiene más problemas con el uso de alcohol que Rusia? ¿Qué país produce el opio que se consume en el resto del mundo? Afganistán. ¿Qué país da los precursores para el fentanilo? China, India. Entonces tienen un doble discurso. No abren el discurso, pero en realidad en parte promueven también esto. Pero en Occidente esto se está discutiendo. Estos son procesos graduales. Yo creo que en la misma medida en que todos vayamos avanzando, nadie está pidiendo. Porque además, ¿qué pasa? El día que uno diga, levantamos la previsión, no quiere decir que vamos a poder comprar heroína en el súper, que vas a poder comprar cocaína en el kiosco de la esquina. ¿Por qué? Porque no podés comprar tampoco Flunitracepam. Claro, no podés comprar un psicofármaco por propia voluntad. Tenés que tener una... Alguien podría decir, pero es normal que estén prohibidas porque hacen mal para la salud. Supongamos que eso fuera así. Ese argumento no se sostiene ni dos minutos. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. La sal, la manteca, el veneno de ratas, el veneno de hormigas, las armas, no están prohibidas y no son saludables. Ningún revólver es saludable, sin embargo no está prohibido. ¿Qué está? Regulado. Regulado. ¿Por qué razonamos así para otras cosas y no lo razonamos para la salud? En cuanto a la regulación, ¿estás a favor de eliminar el registro de consumidores de marihuana? En realidad lo que estoy... En principio yo no me gustó nunca el registro, pero me di cuenta que algunos aspectos eran difíciles de modificar. Por ejemplo, yo planteé de entrada cuando recién asumí que habría que levantar el registro para los autocultivadores. Los autocultivadores se escandalizaron, ellos prefieren estar registrados. Pero entonces lo que creo que podríamos levantar el registro es de los compradores en farmacias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno mira a cuántos estamos llegando con el mercado regulado, uno calcula que más o menos la mitad de la gente hoy accede a cannabis a través del mercado regulado. Y hay otra mitad que no. Y en algunos casos, los sectores más excluidos de la sociedad, para los sectores más excluidos de la sociedad, el registro es una montaña demasiado empinada. Gente que o no está documentada, o no tiene un certificado de domicilio o cosas por el estilo. Y entonces le estamos haciendo una prueba de alpinismo que me parece innecesaria y que habría que tratar de modificar. Desde diciembre, Uruguay preside la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en la OEA. ¿Uruguay va a llevar alguna de estas propuestas a la discusión continental? De hecho, el debate estuvo presente en la última reunión que realizamos en Washington, cuando nosotros asumimos la presidencia de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Tenemos ahora, yo estoy invitado a Jamaica ahora a participar de un evento en el que voy a hablar de la regulación del cannabis y también voy a hablar en La Paz Bolivia en contra del prohibicionismo. Tengo un discurso absolutamente definido en contra del prohibicionismo. O sea, la idea es que este discurso empiece a prohibicionar y quiero decir que cada vez hay mayor receptividad. Cada vez hay mayor receptividad. O sea, esto, a ver, nos pasa en el mundo occidental, insisto, excepción hecha de algunos países, Cuba, Venezuela, que no quieren abrir la cabeza, pero en la mayoría de los países del mundo occidental estas cosas se empiezan a discutir con otra cabeza, por suerte. Daniela Radío, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora a actualizar.